A veces ustedes les pasa, pero ver un panel de expertos serios hablando de humor, ya es raro, ¿no? Sí, o sea, llegaron a ese punto. ¿Qué opinas? Tú, Ernesto Beloni. Mira, yo la verdad, es raro eso. ¿Cuál es el límite? Claro, es extraño, porque supone que el humor es para reírse. Ahora, ¿nos pusimos demasiado graves los chilenos, María Elena? Yo tengo la sensación de que hay una combinación de cosas acá. Yo ayer copuchento, porque tú lo anunciarías ya por salir como con plumas y en colales en el programa. Y ya, eso me da como colapso. ¿Qué me da la sensación de que tiene buenas piernas, Daniel Caíno? Sí. ¿Qué te da? Yo lo encontré bastante agresivo para la vista, digamos. Pero aparte de eso, me parece que es súper fácil buscar en Google si una persona está o no está, en el fondo, perdonada o exculpada por la justicia. Hay falta de rigor. Hay falta de rigor, porque en el fondo tú puedes tirar una talla. Quizás podría ocupar un personaje que todavía esté preso, pero hay una falta de rigor que se puede pagar caro en este caso porque el señor Tombolini de haber estado viendo vértigo. Pero probablemente si no lo hubiese visto, no hubiese de marcar nada. ¿Será porque el público también está exigiendo que el humor también, obviamente, hace una crítica social, pero en rigor? ¿Verdad? Que sea riguroso en lo que se dice. ¿O no? ¿Será eso? Así no te expones tanto tampoco. Lo que pasa es que lo curioso es que la gente puede exigir, la gente se quiere reír, quiere exigirle al humorista, pero finalmente una falla o una extralimitación y hay no sé cuántas denuncias en el Consejo Nacional. ¿Por qué Kramer no le pasa eso? ¿Por qué Kramer trabaja con las imitaciones? ¿Por qué al Pato Torres no le pasa eso que salía en la entrevista? Porque el Pato Torres hace su teatro y hace humor de una forma diferente. Cuando tú te estás metiendo con gente y cuando estás jugando a reírte de la gente, tus propios invitados, yo creo que tienen que ser un poquito más riguroso. ¿No se pueden tratar todos los temas con el humor? Sí, yo creo que se pueden tratar todos, pero tú no le puedes decir delincuente que está suelto a una persona que está expulpada. No le puedes imputar un delito a alguien que no lo tiene, efectivamente. Yo creo que ahí va la rigurosidad. Yo ahí estoy de acuerdo contigo, yo creo que en el humor se pueden utilizar absolutamente todos los temas, pero no de forma básica, sino de forma inteligente. Y es ahí en donde de alguna manera se caen. Es ahí en donde lo que pasó con el lagarto Murdoch, con la comunidad judía hace algún tiempo. Y además que yo insisto, cuando nos toca a nosotros es cuando saltamos, pero si le tocan al vecino, uno se ríe. Por otro lado, mira, tengo la verdad que emociones encontradas con esto, porque la verdad es que cuando uno habla respecto a quizás no ser tan riguroso o quizás echar la talla de algunas pasadas de mano, claramente, con ciertos temas sensibles en términos sociales, estamos asumiendo varias cosas. Una, que el público no es capaz de hacer la diferencia. Y claramente, esto lo puede mostrar alguno, lo que sea, aunque salga cualquier persona, la más inocente, hay alguien que le cae mal y hay un gran porcentaje que le cae bien. Esas son las personas que pueden tener una cabida en largo tiempo en televisión. La balanza. Todavía no existe ninguna persona que le caiga bien absolutamente a todo. O sea, hasta, hola, soy Germán, ¿cuál es tuve de cano? Y dice, ah, Juan Fó, a mí toda la cuestión. ¿Caché? Perdón por el exabruto. Exacto. Entonces, digamos que me refiero a que incluso aquel que hace el humor más blanco, incluso aquel que de alguna manera emplaza... El rambo fija, por ejemplo. Por ejemplo. O que haga un llamado, incluso una persona sabe en qué vamos a ayudar, vamos a hacer esta campaña. Incluso hay alguien que le cae mal, o no le creo, o ¿sabís qué? Lo está haciendo. Está bien, no hay nadie que sea monitador. Entonces, creo que la gente puede hacer la diferencia. Y con nosotros, al público, lo tratamos absolutamente como que se tragan y se creen cualquier cosa que le digan. Y así como, oye, fíjate que es feo Calama. Uy, es feo, ya no voy nunca más para allá. Es como, oye, echaron a perder el turismo. No, no creo. Yo creo que es demasiado exagerado, por ejemplo. Hay que hacer una diferencia también. O sea, una cosa es lo que pasó con Calama, que efectivamente yo siento que... Si tú vives en Calama y ves que tratan tus ciudades de pueblo, ves que tratan que es la mafia de Chile, igual te sentí, igual te pica ahí. Y si varios de Calama piensan lo mismo, piensan que han sido injustos económicamente con él, una ciudad que más produce y que no le dan, podría quizás decirse que hay que tener razón. Es que hay un punto ahí. Yo coincido perfectamente bien contigo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? No es un problema de humor, es un problema de capacidad para hacer humor. Nadie, nadie siquiera ha posado la posibilidad de ser una querella a Kramer. Nadie siquiera ha contemplado la posibilidad de ser una querella, por ejemplo, a Coco Legrán. Y ellos son personajes que se pasean por todo el espectro nacional, desde el presidente de la República hasta el más humilde de los barrenderos. Los tocan a todos, con ironía, de forma sardónica, hilarante, desopilante, pero con ingenio. Entonces, el problema no es el humor. Aquí no hay nadie fuera del humor. Todos podemos ser un objeto de burla o chiste. El problema es que falló el ingenio y la rigurosidad. Imputarle, tratar como delincuente a una persona que es inocente, eso no es humor. Eso simplemente falta rigurosidad. Absolutamente de acuerdo, Donaldo, que le apasiona este tema. Me gusta, Donaldo.